Aries, el Sol Ascendente. Esta semana tenemos el Estelium en Libra a todo lo que da. Tenemos Luna Nueva en Libra también, Mercurio Nuevo en Libra y Marte Nuevo en Libra. Mira, la Luna Nueva es la conjunción del Sol y la Luna en Libra. Mercurio Nuevo es la conjunción de Mercurio Retrógrado y el Sol. Marte Nuevo es la conjunción entre el Sol y Marte. Todo esto está ocurriendo en Libra. Todo está ocurriendo en Libra. Libra es tu zona de relaciones. Y sean personales o sean de trabajo, son relaciones importantes para ti que van hombro a hombro con una persona que es par. Entonces, esta semana tenemos muchos eventos en Libra. La Luna Nueva está iniciando un ciclo y sí, Mercurio está retrogrado y quiere decir que en las últimas seis semanas desde que Mercurio empezó sombra, tú debes estar recibiendo muchas lecciones de quién eres tú en relaciones. A lo mejor en discusión con otra persona te diste cuenta de una actitud que haces, que usas, que no te habías dado cuenta, que creas separación o que sabotea las cosas. Te has estado preguntando si quieres o no estar en una relación. Después de esta semana, con todos estos eventos, te va a quedar muy claro que quieres y lo vas a empezar a comunicar con acciones o con palabras cerca del 20 de octubre que va a ser tu luna llena. Pero en caso de que quieras una relación, en caso de que estés seguro, segura de que quieres profundizar en una relación existente, siembra tus intenciones con la luna nueva en Libra, que es este 6 de octubre, que está bien poderosa con ese estelium en Libra, todos esos planetas y el sol en oposición a Quirón retrogrado en tu signo. Es momento de madurar, Aries. De que si de verdad quieres que una relación funcione, tienes que saber en qué áreas o temas hay que conceder y llegar a un punto medio. Para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana y recuerda que hay un taller de luna nueva que puede ayudarte en eso. Todo esto está en mi página, miastral.com. Tauro de sol ascendente. Esta semana, al final, el 10 de octubre, Saturno arranca directo en Acuario y arranca directo en ángulo a tu solo ascendente en Tauro. Así que es súper importante para ti porque indica que al fin, después de ese 10 de octubre, empiezas a ver avances en planes profesionales y también aspiraciones muy personales en las que has estado invirtiendo tu tiempo y energía en los últimos cinco meses. Y por las andanzas de Mercurio, que bueno, está llegando al punto medio de su retrogradación y ya después de ese punto medio, el 9 de octubre dejamos de tenerle tanto miedo, se empiezan a dar conversaciones sobre nuevos proyectos para el próximo año. Todo eso empieza a discutirse la próxima semana, pero quería que lo supieras desde ya para que vayas aclarando tus intenciones en caso de que si esto es algo de lo que quieres, aproveches que tenemos esta semana luna nueva en Libra, que está buenísima para intencionar esas cosas, esos cambios, ese nuevo estilo de vida, esos nuevos proyectos, una nueva manera de administrar tu energía en el día a día, de enfocar tu pasión y de dedicarte a ti y a las cosas que te gustan. Para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página, miastral.com. Géminis es el ascendente. Esta semana el Estelium en Libra está vibrante, tenemos la luna nueva en Libra y también tenemos a Mercurio retrogrado, tu planeta Mercurio retrogrado, llegando al punto medio de retrogradación, que es cuando Mercurio empieza un nuevo ciclo, así que tenemos luna nueva y Mercurio nuevo en Libra esta semana. Libra es tu zona del amor, creatividad y procreación. Hacia el final de la semana empiezan a darse conversaciones con otro tono sobre tus proyectos, sobre querer conocer más a una persona que estás conociendo recientemente o conversaciones serias con socio o pareja sobre una nueva etapa de compromiso. Ya estos temas se han tocado. Algunos de los temas que te acabo de mencionar se han tocado y al final de esta semana empiezan a tocarse pero con otro tono, ya no con tanta duda o con defensiva, sino como con un plan de acción o con un poco más de honestidad sobre lo que se quiere. Así que ve aclarándote en estos temas porque además con Plutón y Saturno arrancando directo esta semana, una etapa de compromiso está pronta para ti. Para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com. Cáncer de sol ascendente. ¿Cómo has estado en las últimas dos semanas con Mercurio retrogrado en Libra? Libra es tu zona de hogar, estabilidad y familia. Entonces no solamente que si la remodelación, que si la compraventa, que si el documento, que si hablar con el dueño del apartamento. Todo esto también tiene mucho que ver con trabajar el ideal del hogar, poner un poco más los pies en la tierra sobre la realidad y notar por ejemplo cuántos de esos ideales son heredados. Son reflexiones en cuanto a esto. Esta semana tenemos la luna nueva en Libra y si Mercurio sigue retrogrado. Pero Mercurio está llegando al punto medio de retrogradación, que es un punto en el que ya dejamos de tenerle miedo porque ya nos está mostrando lo que nos tiene que mostrar. Eso quiere decir que ya la próxima semana te sientes mucho más clara o claro en cómo comunicarle a otra parte, a alguien con quien convives o una persona muy cercana, cambios que crees que son necesarios hacer en la dinámica familiar. O si quieres proponerle a roommate, compañera, compañera de cuarto o pareja, una mudanza o una propuesta que les lleve a vivir mejor más adelante, un plan que se planteen a seis meses sobre una expansión en el hogar, ya va siendo hora. Así que aclárate en estos temas. Para más información busca el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com. Leo de Sol Ascendente. Esta semana el clima Libra se torna cada vez más fuerte. El estelium está a todo lo que da. Eso indica que hay mucha acción en tu zona de percepción, comunicación, marco mental, mindset. Mercurio tiene ya dos semanas retrogrado y esta semana llega al punto medio de retrogradación. Esta semana, sobre todo al final, es el momento en el que tú recibes información que te hacía falta para negociar e inclinar la balanza a tu favor o que te sientes un poco más seguro o seguro de comunicar a otra parte lo que has estado pensando. ¿Qué on point y sincronizado es que Saturno arranque directo en acuario al final de esta semana? Por eso la semana que viene parece que va a ser ideal para dejarle claro a otra persona u otra parte qué es lo que quieres. Porque bueno, Mercurio pasa el punto medio de retrogradación en tu zona de la comunicación y Saturno arranca directo en tu zona de pares. Piensa en socio-socia, pareja, expareja, clientes importantes, personas con quienes estás en una colaboración. Aclara tus ideas porque ya va siendo la hora. Para más información, busca el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com. Virgo de Sol Ascendente. El 6 de octubre tenemos la luna nueva en Libra, que abre un ciclo de seis meses como toda luna nueva. Y en este caso para ti es un nuevo ciclo en cuestiones de valor, autorrespeto, pero también salario y recursos. Y mira, tenemos un estelium en Libra y tu regente Mercurio está retrogradando allí. Entonces, es un nuevo ciclo y esas intenciones han de nacer de mucha reflexión en cuanto a en qué gastas, en qué inviertes, qué te parece que ya es un gasto innecesario, cómo quieres aprender a administrar tus recursos. Pero también todo esto puede representar cambios a nivel de trabajo y en cuanto a clientes. Sobre todo este mes de octubre lo que queda, ya que la luna llena en áreas del 20 de octubre también tiene que ver con esto para ti. Pregúntate ahora cuáles son los cambios que quieres, cuál plan quieres iniciar, en qué te hace falta educarte mejor o profundizar. Y organiza tus ideas en caso de que pronto quieras plantearle a un cliente o a tu pareja cambios en la dinámica de cómo se administran los recursos o que tú quieras poner sanos límites, un poquitito más firmes, mientras estás trabajando en tu respeto personal, en tenerte, en cuidarte, en sentirte bien y aprender a dar de una manera balanceada. Para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com.